Un placer poder conversar con usted, Adolfo. Hay mucho que queremos saber. Uno de los temas más trascendentales del día de hoy tiene que ver con el presupuesto de 2022 que se llevó a cabo en el Congreso, que lamentablemente dio un giro rotundo. Pero antes de ir con ese tema fundamental para la provincia de Misiones, quiero que me cuente un poquito cómo se encuentra la situación económica de la provincia hasta el día de hoy, después de tener casi dos años de pandemia. ¿Cómo estamos hoy económicamente? Bueno, toda pandemia trae complicaciones económicas, sin duda alguna. En la provincia de Misiones se han dado situaciones muy particulares, en lo que tiene que ver con nivel de producción, nivel de ventas y nivel de empleo. La verdad que en dos años de pandemia que prácticamente estamos cumpliendo, estos indicadores fueron muy positivos en prácticamente casi todos los sectores, excepto el turismo, básicamente en Iguazú. Pero cuando uno mira la actividad económica de la Tera, Tabacalera, Tealera, el sector forestal, el comercio en general, los indicadores son muy positivos, lo cual es paradójico para un tiempo de pandemia, donde por lo general la actividad económica suele contraerse. Bueno, Misiones tuvo un comportamiento inusual en este sentido. Por supuesto, la pandemia ha traído otras complicaciones, mayor inflación, mayores aumentos de costos, aumento de la pobreza, eso sin duda alguna son los síntomas y consecuencias propios de una época de pandemia. Entonces, en general, podemos decir que Misiones ha tenido indicadores positivos distintos a lo que ha ocurrido a nivel país. De hecho, Misiones ha liderado los niveles de creación de empleo formal privado en lo que va de este año y el año pasado en el conjunto de provincias del país. Y cuando uno mira los indicadores de la actividad económica también esto ocurre, lo cual es un muy buen dato. Pero, bueno, sin duda alguna seguiremos atentos a cómo se desenvuelven las demás variables económicas, el dólar, la inflación, los costos y demás. Eso también impacta en las finanzas provinciales. Bueno, hemos cumplido, estamos cumpliendo con el pago de la guinando, el día de hoy sábado con los pasivos retirados, jubilados y pensionados del IPS social, y el día lunes con los activos, pero con mucha dificultad, con mucho esfuerzo, para juntar el aguinando, porque la verdad es que la coparticipación no creció de acuerdo a lo que se esperaba, porque justamente a nivel país la actividad económica tampoco ha tenido la recuperación que uno creía que podía tener en este tiempo de pandemia, como tuvo la provincia de Misiones. Claro que sí, y más que nada, dos años en que el gobierno provincial supo de alguna manera planificar diferentes acciones, que esto pudo hacer que la economía se amortigüe y poder salir adelante. Usted decía, varios sectores que estuvieron golpeados, como el turismo, pero hoy por hoy esa realidad ha cambiado y fueron varios los programas provinciales que acompañaron al comerciante, que acompañaron a diferentes sectores, y así también con lo que tiene que ver con los diferentes programas y las diferentes acciones. ¿Cómo, a ver, basándonos por un lado por el sector de salud, ¿cuánto se ha invertido aproximadamente en estos dos años? Bueno, habría que hacer la cuenta, la verdad que el proceso es una suma muy importante, o sea, estamos hablando, son sumas millonarias porque estamos hablando de construcción, construcción de hospitales nuevos, equipamiento de hospitales nuevos, ampliación de hospitales existentes y la contratación de recursos humanos. La verdad que habría que hacer un cálculo que hoy, en este momento, no te lo puedo decir y cualquier suma que te diga puede estar alejada de la realidad, pero hay que contar más de todo esto que te estoy diciendo, ¿no? Hospital de San Vicente Nuevo, ampliación de terapia de apóstoles, o mejor dicho, nueva terapia de apóstoles, ampliación de la terapia en Olem, ampliación de la terapia en El Dorado y Posadas, nuevos hospitales en Puerto Rico y Jardín América, nuevo hospital en Bernardo de Ligoyen, bueno, los recursos humanos y equipamientos. La ampliación del hospital de Olvera también, una inversión millonaria en obra civil, equipamientos y personal médico contratado. La verdad que la inversión que se ha hecho en salud en misiones, yo creo que no se ha replicado en ninguna provincia del país. Y esto, la verdad que tuvo un efecto muy positivo en lo siguiente. El haber invertido en salud permitió al gobierno no restringir la actividad económica, porque no había peligro de sobreocupación de cama de terapia. Entonces, la fuerte inversión en salud, que por supuesto costó cada peso, permitió que la actividad económica se desarrollara con bastante normalidad. Cuando uno habla, yo te digo, porque lo hablo mucho con gente que está en otras provincias y no pueden creerlo cómo se desarrolló misiones y cómo se se envuelve en estos tiempos de pandemia. Y esto generó, como te decía al principio de la entrevista, mayor ocupación de trabajadores, creación de puestos de trabajo, mejores ventas, mejor producción y por supuesto mayor recaudación. O sea, también algo volvió a la provincia, mayor recaudación de impuestos. Pero, bueno, algo, no volvió todo, pero bueno, algo ha vuelto. Y esto generó un círculo virtuoso, ¿no? Una fuerte inversión en salud que permitió una buena actividad económica que ayudó a toda la sociedad misionera, ¿no? Y respecto al sector comercial, ¿no? ¿Cómo se viene llevando a cabo por parte de los comerciantes que se vienen adhiriendo a los diferentes programas? Recordemos también que se llevó adelante hace muy poco, no más, el lanzamiento de Ahora Navidad. ¿Cuál es el resultado que ha generado hasta el día de hoy los programas provinciales en la provincia? Bueno, los programas provinciales tienen, la verdad que cada vez, mejor nivel de ventas, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, bueno, no olvidemos que del 20 al 30 de diciembre va a estar vigente la hora de fiestas. No es un trato menor porque representa justamente la posibilidad de que las familias misioneras puedan comprar con tarjeta de débito y crédito, con tarjeta de crédito, hasta en 12 o 24 intereses, con reintegros que van del 5 al 41% dependiendo del programa. Y en tarjeta de débito y la billetera digital ya cae con un reintegro del 20%. Esto es justamente para las fiestas, para que las familias misioneras puedan comprar en comercios adquiridos con importantes reintegros y facilidades de cuota, ¿no? Y cuando, y para responder a tu pregunta, cuando hablamos de los programas, la verdad que el volumen de venta de los programas viene creciendo de manera sostenida. En el último mes que tenemos ya registrado, que es septiembre de este año, la venta de todos los programas sumaron 572 millones de pesos, cuando en agosto había sumado 534 millones de pesos. La verdad que el impacto que tiene en la economía, en el comercio misionero, en el bolsillo de las familias, es realmente muy importante y es algo que tenemos que seguir cuidando. Cuidando significa que los comercios respeten, que no apliquen recargos, que no desvíen el buen uso de este programa, para que realmente estos programas sigan en vigencia y sean de ayuda para todo el sector de la economía misionera, ¿no? Claro, ha beneficiado mucho, ¿no? Y justamente ahora, cuando más se necesita, de acuerdo a los comercios, ¿aproximadamente cuántos son los que se vienen adhiriendo hasta ahora, en total? Hoy estamos en arriba de 4.000 comercios adhidos entre todos los programas que hoy tiene la provincia de Misiones. Cuando uno suma ahora Misiones, ahora Misiones Más 21, que ya arranca el lunes, ahora Bienes Durables, ahora Pan, ahora Gas. Bueno, cuando sumamos todos los comercios, estamos arriba de 4.000 comercios en toda la provincia. Bien, Adolfo. Ahora vamos con un tema de actualidad, algo que mucha gente quiere empezar a comprender un poco más y tiene que ver con el presupuesto 2022. ¿Cuál es su conclusión de lo que ocurrió en el Congreso? ¿Qué perdió Misiones con todo esto? Siendo alguna, la no aprobación del presupuesto, en cualquier año, no solamente en este año, la no aprobación de un presupuesto, donde el Gobierno Nacional tiene como herramienta, bueno, reconducir, se llama, el presupuesto vigente, es decir, prorrogan el presupuesto 2021, por supuesto, alguna limitación, va a tener el Gobierno Nacional alguna restricción, pero es bastante limitada esa limitación, o sea, porque el jefe de gabinete tiene algún margen de reaccionar partidas, pero las provincias somos las más perjudicadas en la no aprobación del presupuesto. Por eso, cuando yo seguía muy atentamente ayer el debate, en diputados, inclusive gobernadores opositores, que están en la función de gobierno, que están en la función de responsabilidad, como Gerardo Morales, también estaba preocupado porque él sabía que había artículos del presupuesto que podían perjudicar a su provincia. Bueno, en Misiones pasa lo mismo, en Misiones la no aprobación del presupuesto significó justamente la caída del artículo 95 del dictamen que estaba firmado el día miércoles, cuando salimos a, salí yo personalmente, salió Sartori, salieron muchos funcionarios a informar que en el dictamen del presupuesto estaba el artículo 95, que volvía a facultar la reglamentación de la zona donaria especial, ya trabajado con el gabinete, trabajado con la economía, para que no se vetara, sino que al contrario se reglamentara una gestión de vigencia. Se perdió esta oportunidad, esta oportunidad se perdió y lamentablemente diputados misioneros de Juntos por el Cambio, que son Martín Alejol, Alfredo Schiaboni y también la flamante diputada nacional, Clipauca también votaron en contra, tres diputados misioneros a votar en contra del presupuesto, votaron en contra de la zona donaria especial, y también hay otros efectos, hay otros impactos negativos, ¿no? El plan de obras, que se ha incorporado por cerca de 100 millones de pesos, también se perdió, bueno, a ver cómo se gestiona la incorporación de este plan de obras, quizás el tema de la ley de incentivos de docente y lo que es la ley de financiamiento docente no se prorrogan, con lo cual hay que volver a gestionar ante el Ministerio de Educación que vuelva a incorporar estas partidas para asegurar el financiamiento docente en todas las provincias, el aumento del subsidio del transporte, que era algo que los gobernadores de la Junta del Norte Grande lograron incorporar el día miércoles en el dictamen para que los pasajeros del Norte Grande tengan tarifas similares a las que se pagan en el Gran Buen Buenos Aires, se perdió esa herramienta, también lo que tiene que ver con el pago que la ANSES tiene que hacernos de manera automática a las cajas provisionales provinciales, es decir, cuando uno se pone a sumar todo lo que se perdió con la no aprobación del presupuesto, repito, las provincias solemos ser las más perjudicadas en este tema y esto, la verdad que los diputados de la oposición en especial, lo que son de Misiones, deberían haber considerado esta cuestión antes de obedecer y responder a los mandatos de su Partido Nacional. Usted hablaba de obras, ¿qué tipo de obras contempla este presupuesto? Bueno, contemplaba. Contemplaba, sí. Este presupuesto contemplaba obras viales, la continuación de la autovía de la Ruta 12, muy importante para nuestro tránsito en esta Ruta Nacional, la construcción de otras rutas en la provincia de Misiones, construcción de hospitales, escuelas, viviendas, por sobre todas las cosas, líneas de... muchas obras eléctricas, líneas de tensión para llevar distribución de energía a muchos puntos de la provincia. Es decir, había un sinnúmero de obras que es que... que Daniel se iban a ejecutar estando en el presupuesto y que hoy por hoy no las tenemos. ¿Y ahora cómo se continúa? ¿Cuál es el paso a seguir? Bueno, si se confirma esto, de que el presidente va a reconducir el presupuesto 2021, lo que queda es comenzar a gestionar con el gabinete nacional, con el propio presidente, ellos tienen facultad de reaccionar partidas por la ley de administración financiera para, bueno, corregir y subsanar todos estos temas, el tema del financiamiento docente, que seguramente todas las provincias y el FONIL iremos a pedir, el plan de obras que será un planteo individual de cada una de las provincias, una gestión que va a hacer cada provincia ante el gabinete nacional con el de gaste y la demora que esto significa, el tema del transporte, social transporte también, pedir la asignación de partidas. Así que, bueno, nos queda por ahora todo un largo camino por recorrer para gestionar la incorporación de estos puntos en lo que pueda ser el presupuesto 2021 reconducido para el año que viene. Así es, justo le iba a preguntar, ¿no? ¿Qué nos depara para el 2022? ¿Qué tipo de inversiones se están proyectando para la provincia? ¿Qué se tiene pensado en agenda económica? Bueno, hay, cuando uno habla de inversiones son del sector privado, ¿no? Hay varias empresas que están previendo invertir emisiones. Esto, ¿por qué ocurre? Porque las empresas, como te decía al principio, están con buenos niveles de producción y ventas. Entonces, la inversión de las empresas generalmente va de la mano de la producción. Cuando la producción viene con tendencias crecientes, las empresas llegan a tener máxima ocupación o plena ocupación de su capacidad instalada y se ven necesitadas de invertir, ¿no? En maquinaria, instalaciones, equipamiento, depósitos. Y, bueno, eso es lo que estamos viendo, que muchas empresas del sector forestal, del sector llenatero, de otros rubros, inclusive gastronómicos, están previendo invertir en la provincia porque hay buenos niveles de producción y venta, ¿no? Así que, bueno, son temas que, la verdad que vemos con muy buenas noticias, que más allá del contexto macroeconómico nacional, que tiene que ver con la inflación, la incertidumbre del dólar y demás, las empresas que están en emisiones siguen invirtiendo porque tienen una rentabilidad bastante asegurada en cuanto a la actividad que están desarrollando, ¿no? Durante este último tiempo, ¿podemos decir que se ha fortalecido ese lazo entre el sector público y privado? Bueno, es un proceso que se ha venido fortaleciendo en los últimos años, ¿no? Yo puedo decir que, en especial desde el 2016, cuando se comenzaron a trabajar con estas cámaras empresarias, con los programas Ahora, por ejemplo, o luego con lo que fue la fábrica de madera, vivienda de madera que se instaló en el parque, que también fue un trabajo en conjunto del sector público y privado, por dar ejemplo, ¿no? Creo que esos lazos se han venido fortaleciendo y siempre en un ámbito de diario y de respeto, ¿no? Buscando justamente los consensos. Ayer, por ejemplo, nos reuníamos con la Confederación Económica de Emisiones y la Cámara de Molineros para pulir aspectos de esta resolución que emitió la agencia tributaria respecto al pago cuenta de la yerba que sale de emisiones con destino a secaderos y molinos de otras provincias. justamente para que esta resolución no perjudique a los molinos que están en emisiones, sino que al contrario, busque fomentar de que todo lo que sea industrialización de la yerba se realice en emisiones y se grave con este pago cuenta cuando la yerba sale sin industrializar hacia otras provincias, en especial a lo que sale para corriente, ¿no? Así que, bueno, son temas que siempre estamos en diálogo con las cámaras empresarias, también con la Cámara de Comercio de Posadas. tenemos una permanente relación buscando desarrollarnos productos, desarrollarnos programas, pulir aspectos que sean de interés y eso creo que genera una sinergia porque el sector privado se siente acompañado, invierte con confianza, sabiendo que hay un gobierno que no busca poner palos en la rueda, sino por el contrario, busca que la inversión venga porque eso genera puestos de trabajo y mejores oportunidades para los misioneros, ¿no? Así es, Adolfo. La verdad que es un placer poder conversar con usted. Es importante, ¿no?, para toda la gente que está mirando que siga la actualidad día a día de lo que ocurre con la economía en misiones. Una última, Adolfo. ¿Qué opina de la apertura de fronteras? ¿Cómo viene impactando esto en la provincia y precisamente aquí en la capital misionera? Bueno, aquí hay que separar, ¿no? Creo que el efecto en Iguazú ha sido altamente positivo para el 9 de octubre, para que tengan una idea, para el 9 de octubre ya los niveles de actividad económica en Iguazú están teniendo buenos valores, salvo la hotelería y gastronomía que todavía no recupera los niveles pre-pandemia, todos los demás sectores de la economía de Iguazú, el comercio al pormenor, los servicios y demás, han mejorado su nivel de producción y meta respecto a lo que fue previo a la pandemia. En Posadas es un efecto distinto, si bien hoy conviene a los paraguayos venir a gastar emisiones con los requisitos del PCR y demás, la cantidad de paraguayos que vienen sigue siendo limitada, con lo cual el impacto económico aún no se siente en su totalidad. Y lo que tiene que ver con el puesto de Hernández de Iguazú también ha tenido un impacto positivo porque a los brasileños les conviene venir a gastar emisiones porque hoy nuestros productos son más baratos y eso también ha generado un lindo, interesante repunte en la actividad comercial de Bernardo de Iguazú que ya venía muy bien, ya el comercio de Bernardo venía muy bien y con esto ha tenido otro nuevo repunte. ¿Cree que ahora justamente conociéndose la nueva cepa Omicron y este aumento de casos podría llegar a influir? Bueno, son decisiones que es difícil darte una respuesta porque no sé qué pensarán las autoridades sanitarias nacionales. Yo creo que el gobernador de Estado siempre fue muy claro, el gobernador Oscar Rivera Guad siempre ha sido muy claro en cuanto a que hay situaciones que se tienen que evitar. Él dice que, por ejemplo, el PCR no es algo innecesario porque hoy una persona puede entrar con PCR negativo porque está incubando el virus y tenerlo a los 5 o 6 días. Entonces lo que hay que pedir es que tenga el programa de vacunación. Si una persona entra vacunada ya el peligro de contagio es mucho menor que es lo que tenemos que generar. Así que de esta manera, bueno, vamos a estar atentos a lo que dispongan las autoridades sanitarias nacionales pero esperemos que no tomen así medidas drásticas porque no son buenas. Yo creo que en esto hay que ser sensatos, actuar con racionalidad y creo que el gobernador Oscar Rivera Guad y todo su equipo del ámbito de salud han tenido siempre buen criterio y buenas propuestas y buenas aplicaciones en este sentido. Muchísimas gracias, Adolfo, por permitirnos conversar con usted. Bueno, muchas gracias a ustedes.